El caos y el renacimiento. Lo importante es poder salir del caos. De personas que no logran salir y se suicidan. Hay que extraer del caos el atractor de orden. Y todos los estados de caos tienen un principio de orden. Que pueden evolucionar. El caos el atractor. El caos el atractor. El caos el atractor. Gracias por ver el video. 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 Soy, soy, soy. 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 Soy. Soy, soy. Soy.